Buenos días para todos ustedes, ¿cómo están? Bien, gracias por atender a nuestro llamado, por compartir la actividad que vas a realizar en nuestro departamento y muy interesados en conocer precisamente esa actividad. Contanos, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es un encuentro de mediunidad. Para muchos la palabra suena rara, ¿qué es esto? Bueno, la mediunidad es esta capacidad que tengo yo, otros dicen que es un don, de poder comunicarme con quienes no están en este plano terrenal. Y si hablamos un poco más claros, yo soy mediun, soy la persona que me puedo comunicar con las almas de sus seres queridos, con aquellos que creemos que por haber muerto en este plano terrenal no vamos a poder comunicarnos nunca más. En este encuentro hablamos de la muerte, de cómo muchas veces nos increpa, nos asusta, nos genera esto de no quiero ni pensarlo, cómo enfrentamos la muerte, qué hacer ante la muerte de un ser querido, qué hacer ante la noticia de llega mi muerte, el proceso del duelo, cómo atravesarlo, qué es mejor, las etapas que nos marcaron en un 1969 o quizás la posibilidad de encontrarnos con etapas nuevas, ¿no? Con esto de decir, me atrevo a cambiar la mirada de la negación, del enojo, de la negociación, de la depresión, de esa aceptación fría que muchas veces, y bueno, falleció. No, en realidad lo que tenemos que empezar es a romper toda esa estructura y entender que somos energía, que nos podemos comunicar con nuestros seres queridos, que las almas siguen en comunicación con nosotros, que más allá de este cielo de infierno que muchas veces a través de la religión se nos va inculcando, hay un proceso energético que lleva al ser humano desde que llega a este plano hasta que deja a este plano, que transita, que cohabita y que muchas veces es la respuesta a esto que nos pasa, a esta forma de desidia, de angustia, de depresión, de no poder encontrar el eje luego de lo que sentimos una pérdida y yo les enseño que en realidad es una transformación. Así que los espero a todos en San Rafael para vivir esta experiencia donde van a recibir el mensaje de sus seres queridos, donde van a poder hacer preguntas, donde quizás alguien no pueda saber del otro, no sabe dónde está y se puede trabajar con búsqueda de personas por mi videncia, donde se puede ayudar a quienes estén en un proceso de terapia intuitiva, donde muchas veces la familia no sabe cómo acompañar ese proceso energético, dónde está su espíritu, si existe, si está, si no se escucha, si no nos escucha. Así que es mucho, mucho lo de este encuentro de mediunidad, es una experiencia única, como les digo siempre, que se la deben permitir para poder comprender que son energía, que de acá no se termina nada, que nadie pierde nada y que la muerte es una transformación. ¿Cuándo, dónde y a qué hora nos encontramos con Noelia Pase? Ay, bueno, esperá, porque yo voy como muy lenta con esas cosas, pero ya te los voy a costar para que estén todos preparaditos para San Rafael, que, ay, me perdí ahora, no encuentro todo. Yo te voy ayudando y voy anticipando un poco la información, la información es el próximo 12 de marzo en el Cine Teatro Roma de San Rafael y quienes quieran estar presente para conocer sobre la propuesta que acercás a nuestro departamento pueden retirar la entrada precisamente por entrada web. Así es, el 12 nos encontramos en San Rafael, con mucha ansiedad. Bien. ¿Por qué San Rafael, Noelia? Mira, yo voy pasando por cada punto que puedo de la Argentina. San Rafael tiene conmigo algo especial. En dos oportunidades quise llegar y la vía me fue llevando por otros lugares y atiendo a mucha gente de San Rafael que siempre me estaba pidiendo que llegara, que pudiera estar con ellos, que llevara a media unidad allá. Hay gente que ha viajado a San Rafael a verme, a Capital Federal, a Mar del Plata. Así que dije, bueno, la tercera es la vencida y allí voy a estar. Excelente. ¿De dónde sos? Vivo en Mar del Plata, nací en Capital Federal y yo digo que esta vida en medio me lleva a ser de todos lados un poquito. Bien. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esta virtud, esta capacidad para poder acercarte a las personas? A los seis años le pude decir a mi mamá que yo veía a alguien en mi habitación y empecé a describirlo que decía, como lo decía, que quería en un terrible miedo porque para mí estaba, estaba físicamente ahí. Cuando comienzo a hablarle, cuando comienzo a explicarle, a decirle todo lo que me pasaba, a los poquitos días me dice que en realidad ese ser que yo veía y como lo veía no estaba vivo, que había muerto antes que yo naciera. Y ahí empiezan como a tomar un poco de cartas en el asunto y con el correr del tiempo ya daba igual si los conocía o no, si eran familia o no. Y a partir de allí todo un proceso de contención a nivel espiritista, a nivel familia, psicológico, para poder comprender, bueno, qué pasa, ¿no? Es real, ¿no? ¿Cómo estamos con esto? ¿Qué sentimos? Y a partir de ahí todo un proceso de cambio, de mucha contención, de luego una madre espiritual que me pudo enseñar cómo dominar un poco esta energía y cómo llevarla a la respuesta y a la comunicación para con los otros. Y bueno, y así transcurrió mi vida, hoy con 43 años. Bien, y has pasado por distintos departamentos, provincias. Sí, distintos países. La tecnología nos ha permitido también el acercarnos. Yo atiendo gente de todo el mundo, desde Arabia Saudita, Japón, Australia, hasta Uruguay, Chile, Perú. La realidad es que nos ha permitido la tecnología también hacer que estas sesiones no se cuadren solamente en un cuarto cerrado, con la mesa redonda, con esa fascinación que tiene la gente de que tiene que ser oscura. Y bueno, y un poco romper la estructura con el teatro, que fue mi idea. Y que luego la sociedad psíquica inglesa dijo, es la primera mujer que lo hace con tanta cantidad de gente, con tantos y a cada uno de ellos, porque al comienzo era así, y luego los teatros van poniendo como parámetros de horarios, y bueno, hay que ajustarse, ¿no? Pero la posibilidad de llevarlo a un teatro y de que todos entiendan que somos capaces de conectar, para mí es tarea cumplida. Excelente. Bueno, Noelia, hacemos nuevamente la invitación para los... 12 de marzo, 12 de marzo, Rafael, Teatro Roma, por favor, no se pierdan la oportunidad. Mucha gente se queda con la idea de, ¿qué me va a hacer de malo? No les va a hacer nada de malo, al contrario, los va a sacar de la angustia, va a ser comprender que la muerte no es tan mala como se nos hace creer, que nos permite poder dar vuelta a un montón de situaciones. Yo atiendo a muchas madres y padres con criaturas muy, o con chicos muy jóvenes que me dicen, yo ya no tengo vida, y bueno, a partir de estos encuentros y de conectar y de entender que van a vivir a través de ustedes, van sanando y acomodando sus vidas también, para mí es muy grato poder ayudarlos. Bien. ¿Un número de contacto, por si están interesados, se pueden comunicar contigo? No, conmigo se pueden comunicar a través de Instagram o Facebook, Instagram, arroba Noelia Pase la Medium oficial, el Facebook Noelia Pase la Medium, la página. Hay un número de WhatsApp, la realidad es que yo ya no tengo turnos, voy a abrir nuevos turnos a partir de mayo, es el 1166-389-355, pero quiero que comprendan que en este momento los turnos que se toman son los que ya fueron dados con anterioridad. Bien. Se abre agenda nueva en mayo para lo que resta del año en adelante, pero lo más importante es que a través de las plataformas, tanto de Instagram, de Facebook, de YouTube, de TikTok, pueden encontrar toda la información, dónde voy a estar, dónde me voy a presentar, los horarios. Muy bien. Y bueno, y a veces un poco de paciencia porque yo soy solita. Claro, tenés una agenda muy amplia, pero muy completa ya. Muy completa y con mucho respeto porque esto es energía. Sí. Esto hay que hacerlo con mucha paciencia, los tiempos a veces que uno desespera no son los correctos, pero eso no significa que no van a tener la oportunidad. Noelia, ha sido un placer, te esperamos ansiosos en San Rafael el próximo 12 de marzo y nos encontramos con vos en el Cineteatro Roma, los interesados a adquirir la entrada por entrada web, precisamente. Que tengas muy buen día y gracias por atender a nuestro llamado. Igualmente, que tengan un hermoso día y siempre agradecida. charlamos con Noelia Pace, la médium. Ella estará en San Rafael el próximo 12 de marzo. Si te interesa, entrada web en Cineteatro Roma.